Hola niños, bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Naturales. Con la profesora Silvia les mandamos muchísimos cariños y espero que todos en sus casas estén muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestra clase número 8. Antes de empezar la clase voy a compartir una linda reflexión. Nunca dejes de hacer algo porque pienses que es tarde. Nunca es tarde para mejorar. Cuando sientas que hay algo importante que no pudiste hacer, no te des por vencido. Paso a paso avanza y alcanzarás tus objetivos. El objetivo de nuestra clase será reconocer los elementos que componen un ecosistema y también la relación que se da entre ellos. ¿Qué es un ecosistema? Es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y también el medio natural o físico donde se relacionan. Fíjate en los siguientes ecosistemas. Podemos ver acá seres vivos como animales y plantas y también vemos que ellos interactúan en un ambiente natural. A continuación veamos un video sobre los ecosistemas. Como ustedes saben, en algunos lugares de nuestro planeta hay montañas, en otros hay desiertos, selvas u océanos. En cada uno de esos lugares hay animales y plantas que están adaptados para vivir allí. Imaginen un pingüino acostumbrado a vivir sobre la nieve. ¿Qué pasaría si lo llevaran a una ciudad tropical en verano? Pues seguro que se moriría. Bueno, no siempre. Algunos pueden llegar a vivir en el zoológico, por ejemplo. Pero lo que es seguro es que necesitaría acostumbrarse a vivir fuera de su ecosistema. ¿Fuera de dónde? De su ecosistema. Cada uno de esos lugares que les mencionaba, la selva, el desierto o el mar, por ejemplo. Con sus temperaturas, su altura, sus vientos, se llama ecosistema. ¿Y cómo son de grandes los ecosistemas? Son de distintos tamaños. Pueden ser grandes, como el mar, o pequeños, como el hueco de una hoja. ¿Y qué cosas hay en un ecosistema? Hay animales, plantas y muchos otros organismos. A todos estos que están vivos, los llamamos bióticos. Pero además hay elementos que no están vivos, como la luz, la lluvia, el viento. Los llamamos abióticos. ¿Qué elementos conforman un ecosistema? Un ecosistema está formado de diversos elementos. Principalmente de factores bióticos y factores abióticos. Como por ejemplo, los animales, las plantas, el suelo, el aire. Los factores abióticos son todos aquellos elementos del ambiente natural que no poseen vida. Como por ejemplo, el agua, el suelo, el clima, la luz solar, el aire. Y los factores bióticos son todos los seres vivos. Los animales, las plantas, los hongos, nosotros los seres humanos. Y dentro de este grupo de factores bióticos, hay millones de especies diversas en todo el mundo. Para comprender mejor el tema sobre los ecosistemas, vamos a conocer conceptos como comunidad, población, adaptación, hábitat. Y presta mucha atención a este video para aprender un poco más sobre los ecosistemas. ¿Qué hace un camaleón como tú en un lugar como este? Vine a visitar a un pariente lagartija, pero no hay árboles para colgarme. Hay demasiada luz, no hay agua y ni siquiera encuentro a mi primo. Este lugar es un desastre. No es que sea un desastre, solo que no es tu hábitat. ¿Hábitat? El hábitat es el lugar donde los animales encuentran todo lo necesario para vivir. Por ejemplo, el alimento. ¡Habitar! ¡Hábitat! Observa. En la costa hay mucha luz, mucho espacio y humedad en el ambiente. Y es el lugar indicado para animales que se alimentan de peces o invertebrados marinos. ¡Guau! ¡Y esos viven en el agua! Ese es su hábitat. ¿Y cómo respiran? Con sus franquias, que les permiten obtener el oxígeno del agua. ¡Súper franquias! ¿Y este lugar? ¿Te parece conocido? ¡El bosque! Como ves, hay menos luz. Es muy húmedo. Y está cubierto de vegetación. O sea que, cada animal tiene su lugar ideal. Así es. Puede que un lugar sea muy bueno para ti, pero para otros animales no sería nada de bueno. ¡Ah! ¡Ahora entiendo! Estos seres vivos, a pesar de... No puedes darte cuenta, existen diversos tipos de hábitat. Si puedes mirar en la imagen, acá, la nieve, la montaña, el río pueden ser hábitat de diversas especies. El lago. Pueden vivir muchos animalitos marinos. Inclusive un parque. Pueden haber insectos, aves, que conviven y se relacionan, y buscan sobrevivir en su ambiente natural. Un ecosistema tiene individuos. Los individuos, como vemos acá, como por ejemplo el arbusto de liebre, ellos a su vez forman poblaciones. ¿Qué es una población? Es un conjunto de seres vivos de una misma especie. Sí, estas poblaciones conviven en un medio natural y forman una comunidad. La comunidad es un grupo de diversos seres vivos que comparten un medio natural en común. Entonces, como vemos en el esquema, tenemos los individuos. Los individuos forman grupos o poblaciones de una misma especie. Estas poblaciones participan de una comunidad. Y así, un ecosistema está formado de muchas comunidades. Vamos a un resumen de lo que hemos visto. El hábitat es el lugar específico donde vive o habita una especie específica u organismo. Como vemos acá, hay distintos tipos de hábitat. Hábitat fríos, verdes, otros desérticos. Población es un conjunto de seres vivos de una misma especie. Fíjate en estos ejemplos. Acá vemos una población de elefantes y una población de delfines. Comunidad es el conjunto de seres vivos de distintas especies que comparten un mismo medio natural. Como por ejemplo, acá puedes ver jirafas y cebras. Ellas comparten un mismo medio. Y al lado, la otra imagen donde podemos ver diversas especies compartiendo un mismo ecosistema. Y por último, la adaptación de los seres vivos. Son distintas características que poseen en su organismo, tanto plantas como animales, para poder sobrevivir en su medio ambiente. Fíjate en esta mariposa. Ella tiene sus alas de esta manera para ahuyentar a sus depredadores. También puedes darte cuenta de la adaptación que tienen las aves. Tienen su cuerpo cubierto de plumas para poder volar. O también aquellos animales que pueden soportar temperaturas muy frías. Su cuerpo está adaptado para que puedan sobrevivir allí. Ya niños, llegamos al final de nuestra clase. El mundo de los ecosistemas es un mundo maravilloso. No olvides que hay una tarea para reforzar lo que hemos visto. En la próxima clase continuaremos aprendiendo mucho más. Hasta pronto, niños. Cuídense mucho. Fue un lindo trabajo el que realizamos hoy. No olvides de enviar tus tareas, el cuarto A a la profesora Silvia y el cuarto B a la profesora Cecilia. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.